Ahorita ¿dónde estamos? Ahí estamos. Todo lo que está señalado es rojo. Evites el diálogo. Evites el diálogo. Deja que la policía intervenga. Silencio. Deja que la policía intervenga. No se meta. ¿Desde qué día estás acá? Acá con tu choza. ¿Desde qué día? ¿Desde qué día has armado tu choza? No me recuerdo. Estaba como año. ¿Estás seguro? Este terreno, como ustedes ven, lo tengo todito cercado. Todito trabajado. Lo tengo sembrado. Ahí están mis payares verdes. Que he sembrado. Y yo siempre vengo a regalos. A regalar, a regalar mis plantas. Porque yo he sembrado. Y tengo pruebas con dientes de este terreno. Que yo lo he trabajado. Con mi máquina cargador frontal. Todito de acá, mire. Todito está trabajado. Todo es mío. Acá tenemos nuestro título de propiedad. Título de propiedad. Todo el plano general de la... ¿Cómo se llama? Todo el plano general de la comunidad está registrado en registro. Todita me la quemaron. Todita me la desarmaron. Inclusive, señor periodista. Me golpearon. Con toda esa gente. Justo la señora que está ahí. Justo la señora ahí. Ella a una sola voz gritaba. Mátenla. 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 Entiérrala acá. Junto con su hijo. Está desgraciada. Con un montón de lisuras. Digo, señora. ¿Cómo va usted a votar de mi terreno, señora? Yo tengo mi terreno trabajado. Yo soy dueña. Tengo mi título de propiedad, señora. Por favor. Me golpean. Me arrastran. Y no hay justicia, señor. Yo soy solamente un guardián. Yo estoy cuidando acá. ¿Usted no es propietario? Ya le estoy explicando que va a venir ahorita la directiva. No, aclaro ese tema. Usted dice que es guardián. Sí, va a venir ahorita y él es el indicado. La persona del presidente de esta comunidad es el indicado para responder esas preguntas. ¿Quién es el presidente de la comunidad, señor? Pedro de la Cruz. Él es el que representa toda esta comunidad. Él es el que le puede indicar todo y dar la respuesta a su pregunta. O sea, usted trabaja para la comunidad como un guardián. Claro, ahorita yo me he contratado. Si usted gusta, vamos, me lleva a mi casa. Saco mi DNI. De lo que está, te digo. Y vamos a ir a su cosa a traer el DNI. Sí, señor. Para que usted... Señor, pero aunque tenga su DNI, debe de ocupar esto porque ella no es propietaria. Esta es la comunidad campesina. Nosotros nos hemos encontrado, refieren, digamos, que el representante o de una comunidad campesina, Riero Santa Ana y Luren. Se refieren al señor Pedro de la Cruz Sanyarín. Sí, señor. Él es el que está promoviendo, según ellos dicen, y están a la espera y nosotros lo estamos esperando también a él, porque en cualquier momento se va a ser presente, según refieren a las personas que lo hemos encontrado, digamos, acá, en este terreno, que no es de ellos. Y esperar que la policía haga su trabajo como corresponde. Sí, señor. El señor es una de las personas que está acá por Pedro Carlos de la Cruz Sanyarín. Él dice que 500 soles le han cobrado para inscribirlo en la comunidad Santa Ana Ana y Luren y Riero, ¿no? Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Usted también ha sido una de las personas que ha depositado dinero, le ha entregado de manera directa, señor Pedro de la Cruz Sanyarín. Sí, somos comuneros que nos han dado un certificado y nos han repartido un lote cada... Acá en este sector. ¿Quién le ha dado eso a usted, pues? El... La unión, la... la comunidad. ¿Pero quién, pues? El señor Pedro de la Cruz Sanyarín. Ya ves, ya ves. Pero de la Cruz Sanyarín. ¿Usted ha dado dinero a ese señor? Sí, el que a mí nos ha dado, pues. ¿Qué cantidad? Las posibilidades nos han dado, por ejemplo, unos 150 y poco a poco me lo dan. ¿Pero cuánto era el tope? ¿500 soles? Es 500. ¿500 soles por cada persona? Se acordó en la asamblea. A ver. Le estoy mostrando al señor que estos documentos están en registro público, le he dado la ficha registral para que él vaya y se convence. Tenemos una directiva, entonces la directiva ya tendrá que... ¿Qué va a hacer usted ahora que se ha enterado que usted ha sido víctima de engaño de estafa por parte del señor? Existiría que ponga una comisión para ver sus documentos. Claro. Mire, señor. Le vuelvo a repetir. Agarre usted ahí, señor. Me gustaría que estos documentos... Cada lote, cada lote de acá en cuatro puntos tiene coordenada con GPS diferencial. Mira, ese guarín cuando se esconde, por eso no me creen las autoridades a mí que me tienen como amenazada, que cuando yo ingrese a mí esto me van a matar y me van a enterrar acá. Mira, está la prueba, el cuchillo. Será justo esto, qué barbaridad, Dios mío. Muy buenas tardes. Acá hemos venido con la Comisaría de Santiago con la finalidad de hacer una consultación policial. ¿Qué es lo que sucede? Que el señor Pedro de la Cruz Añarín está engañando a mucha gente incauta vendiendo lotes de terreno aquí en la Comunidad Campesina de Ayahuasco y Cocharcas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nuestra Comunidad Campesina de Ayahuasco y Cocharcas tiene escrito su derecho de propiedad en los registros públicos de ICA. Así como también cada parcela tiene pues su comunero, su propietario. ¿Y qué es lo que está haciendo el señor Pedro de la Cruz Añarín con otras personas? Está también utilizando a una gavilla de delincuentes. En estos momentos se han encontrado armas. ¿Qué documento acredita que es suyo estos predios? Quien habla representa a la Comunidad Ana Santana y Luri. ¿Pero tiene documento? Es una Comunidad Campesina a nivel nacional. Y estos años, la Ley 15497. Ahora, nosotros somos los verdaderos comuneros. ¿Documento? Los documentos en la Ley 15497. Y tenemos la posesión del juez y también los que estamos a la Asamblea General. Estamos en procesos judiciales. Para que usted sepa, ese documento que tiene ahí, para que usted tenga... Ellos han... Ellos han... Este... Este... ¿Cómo se le puede decir? Señor de la Cruz. Sí, sí, sí. Hay un señor que dice que a usted le ha dado dinero. ¿Sabe quién es ese? ¿Quién le ha dado? Señor, venga por acá, por favor. ¿Usted le ha pagado al señor de la Cruz por orden? A ver, estoy diciendo que en reuniones de comuneros, nosotros para poder ingresar, como por ejemplo otras personas... Para poder tener un terreno. Claro. Ya. Le pagó al señor de la Cruz, ¿verdad? Se acordó. Usted dijo así delante. Tenemos la grabación. Sígalo. Otros dan... Al señor de la Cruz. 500. Era. Pero otros han dado así por partes. Pero le ha dado de todas maneras a ese señor de la Cruz, ¿verdad? Así es, en ese sentido. Claro. Porque tenemos ya registrado. ¿Qué documento le ha mostrado al señor de la Cruz, a cambio de que usted le haya dado un dinero por un terreno? Es una aportación lo que hemos dado. Son... Como le puedo decir a usted... Es una aportación que todos se nos dan. ¿Usted también le ha dado algún aporte? ¿Cuánto le ha dado al señor de la Cruz? Hemos aportado todos los socios, 500 soles. 500 soles. Todos los socios. ¿Tiene algún recibo que le acredita? Sí, tengo mi recibo. ¿Puede mostrarlo? Yo lo tengo ahorita, señor. Porque he venido a trabajar. He venido a trabajar. No, no, pero... ¿Dónde está el título que es de propiedad de Carlos? ¿Quién es dueño? ¿Ustedes tienen documento de propiedad? ¿Tienen? Ya, pues, no se denuncia. A ver, señor Presidente, ¿qué tiene que decir en su defensa? Para enfocar lo que dicen estos señores que son dueños. Ellos han modificado el área de lo que es de la Comunidad de Santana y Luren y la han adjuntado a su plano. En el 2005 tenemos el documento. ¿Quién es un delito y ellos están invadiendo para qué? ¿Usted es propietario de cuántas hectáreas de terreno, señor? Estamos en 1.900 hectáreas en proceso judicial, señor. ¿A quién le pertenece, señor Presidente? A la Comunidad de Ana Santana y Luren. Van por los castillos, señor. ¿Dónde está el documento que dice 1.900 hectáreas a nombre de la Comunidad Campesina de Ana Santana y Luren, señor Pedro de la Cruz? Tiene que tener título, nunca tiene título. ¿Está inscrito en registro público? Tiene, mantiene, mantiene. A ver, muestra los 1.900 hectáreas que tiene a nombre de la Comunidad Ana Santana y Luren, señor Pedro de la Cruz. Copia liberal, copia liberal. No paso que nos denuncie, que nos denuncie. ¿Y usted a quién le compró? Yo, no, a la Comunidad. A ver, en este momento, señor Pedro de la Cruz está buscando el documento de 1.900 hectáreas de terreno, ha dicho. En el plano perimétrico, donde ellos... No, eso no significa nada. No, lo he extraído, señor. En este momento. Además, no es una... No es una... No es una prueba. No es una prueba. No es una prueba. No es una prueba. Estos son 1.900 hectáreas, donde ellos ya entregaron 900 y pico de hectáreas. No, pero ¿dónde están las pruebas que usted nos demuestre? Dale una copia, dale una copia. Dale una copia. ¿Dónde están? ¡Dale una copia! 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 ¡Párate señor! No me toca, ¿verdad? Ya sabes lo que te va a costar si me toques. ¡No, no, no, no! No, no... Señor, usted no está demostrando para que la gente crea. Sí, no he traído, porque ha sido improvisado, señor. Usted sabía que iban a venir. ¡Estamos a bajarlo! En eso dicen salidos, que se nos traídos, pues. ¡Vamos a... ¡No tienen título! ¡No tienen nada, nunca traficaron aquí por nada! Y además estamos en un proceso judicial, eso es allá ¿Cuántos comuneros hay en esta zona? Aquí somos un número de 200 comuneros 200 comuneros que ya están instalados acá Todos están instalados, todos han hecho trabajo, han hecho alambrado y están sembrando Señor Presidente, ¿ha sido improvisada mi visita? Si no yo lo llevo el documento ¿Cuándo lo puede llevar? A mi barra y televisión ¡Leguela la plata! ¿Cuánto de terreno tiene usted? Nada, nada ¿Cuánto de terreno tiene usted? ¿Qué cantidad de terreno tiene usted acá? Todos tenemos 10 hectáreas Igual, todos igual ¿Cuánto tiene usted? La señora dice que le ha comprado ¿Qué documento tiene usted? A nadie que ha comprado el terreno del Estado ¿Entonces qué hace acá si no tiene nada? Terreno del Estado ¿Y qué hace acá si no hay propietario de nadie? ¿De nada usted, señor? Señor, lo están llamando, ¿estafador? ¿Qué tiene que decir usted? ¿Eso es donde...? ¿Hemos encontrado? Sí, hemos encontrado ¿Eso es una bazooka? Sí, la bazooka, pero en forma escondida ahí, camuflada Pero es una herramienta para que no hay mucha prueba Es una bazooka con un arma blanca, un cuchillo Eso sí Pero hoy día se ha encontrado arma blanca, como por así, cuchillo y una bazooka Ese no quiere comer Ese no es bazooka, señor, ese no es bazooka ¿Qué cosa es entonces? Es un tubo de escape de ahí, lo han juntado los niños ¿Y para qué lo usa usted? ¿Para qué lo usa? Ahí está colgado ¿Para qué lo usaba? Están jugando Siempre está colgado No, los muchachitos lo han jugado, están jugando Ah, siempre han jugado con eso ¿Lo usa para jugar o sea siempre, en otras palabras? Claro, y mire, y ahora, ya dice, mire No, dígame usted, la bazooka la usan para jugar No es bazooka, señor, es un tubo Es un tubo Siempre juegan así No, es un tubo Siempre juegan con ese tubo, siempre juegan Ahí es lo chiquito Ya, correcto Ahora, ¿usted cómo puede demostrar que estos terrenos son su propiedad? Ahí el señor ¿Tiene documentos a nombre suyo? Escúchame, ahí le va a explicar mejor el señor Pedro Añarín El señor Pedro Añarín, ahorita hemos conversado con él, no está demostrando con documentos Simplemente tiene un croquis Vamos a las autoridades y se va a mostrar ahí ¿Para qué tanto? Pero sería bueno para que la opinión pública conozca que ustedes están procediendo de manera legal Claro, legal Por eso sería bueno que ustedes tengan en lugar de los hechos los documentos Claro Que le acredite la propiedad de los terrenos, ¿no le parece, señor? Claro, por eso justamente lo va a explicar mejor el Pedro Añarín Yo soy un comunista No tiene, señor, ahí está claramente dicho que no tiene ningún documento No, pero ahí tiene el señor toda la documentación, lo tiene en documentación ¿Cuánta cantidad de terreno tiene usted acá? 10 hectáreas 10 hectáreas de terreno Nada más 10 hectáreas 10 hectáreas 10 hectáreas 10 hectáreas No, 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 no ¡Trope!